En este vídeo te traemos una nueva promo gracias a Trading211 con la cual nos van a dar hasta 100€ en una acción. Únicamente por realizar estos cuatro pasos que tenemos aquí, nos van a dar esta acción valorada hasta 100€, de forma súper sencilla. Antes de nada y como siempre, si eres nuevo te animo a que te dejes un súper like y te suscribas. También muy importante que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. Ayer mismo hicimos este post en el cual te hemos resumido todas las aplicaciones que tenemos actualmente activas. Todas ellas están testeadas y verificadas y están pagando. Si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, en el propio canal y grupo nos puedes preguntar y estaremos encantados de echarte una mano para que aproveches estas oportunidades. Y bien, los pasos que debemos seguir son muy sencillos. Paso número 1, registrarnos con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo. Paso número 2, verificar nuestra identidad. Muy sencillito también, simplemente vamos siguiendo todos los pasos que nos vaya indicando. Es bastante intuitivo, pero una vez más te recuerdo que si tienes dudas, en nuestro canal y grupo de Telegram, tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad, estará encantado de echarte una mano. A continuación, punto número 3, debemos depositar fondos. Únicamente con 10€ es más que suficiente. Y por último, paso número 4, obtendremos esta acción gratuita por valor aleatorio de hasta 100€. Y bien, una vez tengamos nuestra cuenta verificada, ya podrás empezar a operar y podremos llevarnos este bono de bienvenida. Ya tenemos disponible tanto para navegador, como es mi caso. A mí personalmente me gusta más operar este tipo de plataformas directamente desde el navegador, pero tenemos la aplicación tanto para Android como para iOS. Básicamente tenemos aquí las principales acciones del mercado, ya sean por ganadoras, perdedoras, populares, en Estados Unidos, Reino Unido, ETFs, etc. Realmente es muy completa y es una aplicación muy interesante. Pero bien, si vamos directamente a llevarnos la acción gratuita, para ello debemos depositar fondos. Tenemos aquí en la pestaña superior el pequeño botón, clicamos en esta opción y tenemos tres opciones principalmente. La primera de ellas es a través de transferencia bancaria, la cual es gratuita y nos va a tardar hasta dos días laborales. La segunda de ellas es con tarjeta de crédito o débito y también es gratuita hasta los primeros 2.000€, tal y como nos indica. A partir de aquí la comisión será del 0,7. En este caso únicamente vamos a depositar 10€, por lo tanto no vamos a tener que pagar absolutamente nada y la transferencia nos llegará instantáneamente. Por último tenemos también la opción de Google Pay, pero en este caso yo considero que es mucho mejor opción hacerlo directamente a través de tarjeta de crédito o débito. Así que nada, seleccionamos la opción de tarjeta de crédito o débito y en este caso vamos a decirle que únicamente 10 le daríamos a pagar y listo. Automáticamente nos llegarían los fondos a nuestra cuenta. En nuestro caso, si vamos aquí a la pestañita de notificaciones, nos dieron hace unos días, aquí lo tenemos, una acción por 17€ de Amazon. Nosotros ya hicimos una orden, tenemos la orden ejecutada y la intercambiamos directamente por euros. Esto ya será opcional si quieres seguir haciendo trading o no, pero en nuestro caso sí que queríamos venderla porque queremos retirar estos euros. Tan solo debes dirigirte a la pequeña pestaña que tenemos en la parte superior y aquí dentro tenemos este pequeño icono del regalo, consiga acciones gratis y aquí dentro tienes todas las instrucciones con las preguntas frecuentes y demás. Realmente es súper fácil, tan solo debemos registrarnos, verificar la identidad y realizar este primer depósito de 10€ o más. En este caso tenemos 5 recompensas para poder invitar, tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y realmente este tipo de promociones merecen mucho la pena. Quedan 30 días y 10 horas para poder aprovecharla, todavía queda tiempo, aunque como siempre digo, cuanto antes lo aproveches mucho mejor, ya que de esta forma te aseguras llevarte estas recompensas. Para más dudas y demás tienes aquí términos y condiciones y también preguntas frecuentes en las cuales pues si tienes cualquier tipo de duda seguramente te pueden ayudar a resolverla. En cualquier caso la puedes dejar también abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de Telegram, pero lo tienes todo aquí de forma súper detallada. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información, te animo también a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por allí vamos a estar compartiendo muchas más oportunidades a tiempo real antes de realizar estos vídeos. Espero que te haya gustado, si es así como siempre te agradezco un súper like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.